¿Qué pasa? Hoy vamos a hacer el tutorial de esta casa que es perfecta para los inicios de tu survival Ya que es bastante fácil de construir Los materiales son bastante sencillos de construir ya que solo tiene madera y piedra Tiene una zona de encantamientos, un buen almacenaje y muy bonita decorada para adentro Así que se las recomiendo para todos ustedes que están comenzando un survival Y quieren comenzar con su primera casita Esta es perfecta para ustedes Aquí les dejo en la pantalla las medidas base de la estructura que vamos a construir Vamos a comenzar subiendo esta estructura dos niveles hacia arriba con piedra Y luego le vamos a dar un poco de textura usando bloques de ladrillo de bloque De forma random alrededor de todos estos dos niveles de piedra Después vamos a subir troncos de abeto sin corteza Cinco niveles en cada una de las esquinas de nuestra estructura Luego en la parte de arriba vamos a unir los bloques para crear las bases de la casa En la parte de abajo de los pilares vamos a colocar escaleras de piedra Una abajo y una en la parte de arriba para que sigan la continuidad de los pilares Para la parte de afuera vamos a utilizar tres troncos más de abeto sin corteza Y madera y escaleras de abeto para hacer la escalera para poder entrar a la parte de arriba de nuestra casa Luego colocamos unas trampillas y unas cuantas vallas para hacer las barandas de la parte de afuera Vamos a coger vallas de abeto y las vamos a colocar encima de las escaleras que están mirando hacia abajo Alrededor de toda la casa vamos a subir cuatro niveles sin llegar hasta el último tronco Aquí ya terminaríamos lo que viene siendo la base general de la estructura Ahora vamos a seguir con las paredes Vamos a utilizar madera de abedul y troncos de abedul sin corteza Vamos a darle algunas formas a las ventanas y vamos a utilizar estos dos bloques randomizados un poco Para darle un poco de textura a la pared de toda nuestra casa Como podrán ver acá solo tienen que seguir cuáles son los pasos que estoy haciendo Y en donde van las ventanas y las puertas de nuestra casa para que puedan hacerlo y quede igual que la mía Colocamos el suelo de madera de roble oscuro para que contraste un poco con nuestra casa Ya que las paredes son bastante claritas hacemos que el suelo sea bastante oscuro para que contraste Después de tener todas las ventanas lo que vamos a hacer es utilizar trampillas de abeto Y las vamos a colocar en la parte de abajo, arriba y a los lados de nuestras ventanas como están viendo Para decorar mejor nuestro exterior y darle un poco de profundidad más a nuestra estructura Para el techo vamos a utilizar escaleras de piedra primeramente que van a ir por el borde Y va a salir uno más hacia el frente de nuestro tejado Vamos a hacer escaleras utilizando zig zag un arriba y un hacia abajo para hacer esta forma de escalera Que van a ir en la parte de al frente, de al lado y de atrás de la estructura Una vez que tengamos el borde de hecho de piedra lo que vamos a utilizar son escaleras de abeto En la parte de adentro de nuestro tejado siguiendo la misma plantilla que estábamos usando con las escaleras de piedra Como podrán ver las escaleras de abeto se van a juntar en un mismo punto formando un solo tejado Hacemos esto menos en el último nivel Ya que en el último nivel vamos a utilizar escaleras de piedra para terminar el tejado más pequeño Y losas de piedra para hacer el tejado grande Una vez terminado el tejado vamos a utilizar fogatas apagadas para hacer un pequeño tejado en la parte de afuera de nuestra casa Por donde entramos a ella Utilizamos 6 fogatas en la parte de adentro y alrededor vamos a colocar trampillas de abeto para darle un poco más de profundidad al tejadito Luego utilizamos troncos de roble oscuro en los huecos que quedan en nuestro tejado dentro de la casa Colocamos unas slabs un bloque más adentro del tronco para poder colocar los troncos de roble oscuro un poquito más adentro y darle profundidad al tejado Y para terminar esta parte vamos a utilizar slabs de piedra y vamos a juntar los tejados de esta forma Luego vamos a pasar a lo que viene siendo la decoración interior de nuestra casa Comenzamos colocando dos barriles mirando hacia adelante y luego otros dos al lado mirando hacia arriba Vamos a colocar unas escaleras y vamos a colocar unas trampillas de abeto donde vamos a colocar nuestras camas ya que va a ser un camarote Colocamos una trampilla y un cartel para hacer la baranda de la cama Luego vamos a colocar dos puertas de abeto en la parte derecha porque este va a ser nuestro closet Colocamos unas cuantas trampillas más adelante y ya lo hacemos Colocamos dos escaleras con una trampilla en el medio al lado para hacer una especie de mesita Vamos a colocar librerías de la siguiente forma 15 para tener una mesa de encantamientos funcional Y en los bordes de las mesas vamos a colocar unas trampillas para hacer como si fuera un pilar dentro de nuestra casa Hacemos lo mismo en la zona central derecha de las estanterías Creamos una nueva base pero este va a ser de 2 de ancho Vamos a subirlo uno más ya que va a ser de 4 de altura los pilares Vamos a colocar una mesita de crafteo en esta zona rodeada de trampillas Para la zona de almacenamiento vamos a utilizar 12 barriles en forma de cuadrado como lo están viendo Vamos a tener cuidado que los barriles que están en los medios estén mirando hacia adentro Luego vamos a tapar con trampillas todo el borde de la estructura para que no se vea la textura de los cofres Como podrán ver queda un hueco en el medio donde vamos a poder colocar un cuadro o alguna especie de decoración Luego vamos a colocar una trampilla y una mesa al lado para poder colocar una trampilla que sostenga un farol Y hacemos lo mismo colocamos una trampilla arriba para otro farol Y esta sería la decoración interna de nuestra casa Para la parte de afuera vamos a hacer un círculo con losas La verdad esto es bastante aleatorio Colocamos losas de piedra formando un circulito Que es lo que va a ser como la delimitación del área donde vamos a colocar nuestra zona de cultivo Ya lo único que nos faltaría es utilizar algunas palas, algunos bloques de piedra, de pozzol Para colocar una especie de camino y colocar unos bloques de agua en la parte de los cultivos Para poder cultivar nuestro trigo Decorar un poco la zona de afuera colocando unos cuantos árboles, una cuanta zona de naturaleza Y esto sería todo para la casa amigos Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima ocasión Gracias por ver el video